En información regional, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, estuvo en la tarde de noche de este lunes en la localidad de Sigüenza, pidiendo que la ciudad sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Allí, además, el presidente de Castilla-La Mancha anunció e informó que a los castellanos manchegos no se les tiene que dar ninguna lección de historia. Aquí, desde el corazón de España, no estamos para admitir, desde ningún rincón del país, ni un milímetro de lecciones de historia. Y menos aún de aquellos que se inventan o quieren reescribir la historia para conseguir un fin u otro. A partir de mañana la historia la podemos escribir de una manera o de otra, porque todas las vamos construyendo en el futuro. Pero lo que es evidente es lo que salta a la vista. Y por si alguien no lo ve, se ilumina. Y además creo que de manera muy extraordinaria.